Bienvenida un miércoles más a mi canal de YouTube. Yo soy Carmen Pérez y esto es Buscando tu Estilo. Hoy quiero enseñarte mi colección de maquillaje. Es una colección bastante pequeña en comparación con otros vídeos de este tipo de otras youtubers, pero bueno, es lo que yo tengo y con lo que yo me apaño. Si te interesa conocer qué es lo que hay en mi cajón de maquillaje, quédate a ver el vídeo. Si te gusta el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, dar dedito hacia arriba y compartir en tus redes sociales. ¡Empezamos! Bueno, pues este es mi cajón de maquillaje. Tengo un cajón así en el cuarto de baño. Este es de Ikea. Y en el primer cajón, pues, es todo para mí. En el segundo cajón también, pero bueno. Este, este es el apartado de maquillaje. Yo creo que lo voy a sacar porque esto es un mueble de metrangelato de Ikea también, que se saca. Yo creo que lo voy a sacar para que lo veas mejor. Pero bueno, te hago así un poco en general lo que tengo. Tengo, tengo, estos son los productos que utilizo a diario. Este es el agua micelar con aceite de Garnier, que me encanta. Este es el serum que estoy utilizando ahora mismo. Mi desodorante. Sí, soy muy fan de Nivea. Esto me lo pongo por la noche, que es el, que es vaselina. Esta es mi crema de día, que es la Nivea Q10 Plus. Que esta me gusta. No sé si va a enfocar. Ahí, perfecto. La Q10 Plus. Con factor de protección 30. Y luego esto es lo que utilizo para el pelo. Que es el aceite de oro fluido. Este es mi contorno de ojos. Que me lo pongo también. El contorno también de Q10 Plus. Y luego por la noche lo que utilizo es, me desmaquillo bien. Y lo que utilizo es esta. Esta crema que es Tementa en Farmacia. Biscoforte, que es un despigmentante. Lo estoy utilizando ahora. Luego ya un poco, cuando entre más la primavera, ya no lo puedo utilizar. Porque, porque me va a dejar más manchas en la piel de las que me vaya a quitar. Yo tengo la piel bastante, con bastantes manchas. ¿Y qué más tengo por aquí? Pues tengo por aquí, este agua de colonia, que es, me encanta. Este, que me ducho y me la pongo. Me gusta mucho. Y esta también me gusta mucho, que es la típica colonia de agua de colonia así, y tipo de bebé, que es de Deli Plus y me encanta como huele a limpio. ¿Qué más? Pues los cepillos. Este, este se lo compra Lucía en la peluquería. Me lo tiene súper estropeado, porque es que me lo moja mucho y se estropea un montón. Pero bueno, es, me encanta el cepillo, ¿eh? Lo tengo, peines varios, más peines y demás. Las cuchillas de afeitar de mi marido, porque el pobre solo tiene estas cuchillas de afeitar. O sea, lo único que tiene en el cuarto de baño suyo es eso. Y esto, ya está. No hay nada más suyo, todos los demás es mío. Luego tengo aquí una cestita, ¿vale? Una cestita que me venía, creo que me la regalaron con cremitas y demás. Y aquí tengo todo lo que es de manicura. Bueno, bueno, tengo algodones normales, tengo acetona, esto que es para foliar la piel, cuando me hago foliar las manos. Una cremita de mano, cremas de mano tengo unas cuantas, ¿eh? Tengo esta de Nivea que me gusta, que es de aceite de oliva. Tengo esta que es, esta es más especial cuando tienes grietitas y cosas de ese estilo. Yo es que, Francivi tiene, a veces le sale como unas eczemas en la piel y la utiliza mucho. Esta, esta es muy buena. Y luego tengo mi última adquisición, que es esta, que me encanta, que la compré en Gea y me chifla porque huele súper bien. Y esta me la pongo sobre todo por la noche, antes de dormir me la pongo. Esta intento tenerla a mano, tanto unas como otras, intento tenerlas por ahí, por el sofá o por cualquier sitio. Y para ponérmelo lo más que pueda. Pero me cuesta, me cuesta ponerme crema en las manos. Y este, esto está casi vacío, tengo que comprar uno nuevo. Sí que es verdad que me gustan sin acetona, pero es que me cuesta mucho trabajo quitarme la pintura de las uñas sin, con el quitasmalte sin acetona. ¿Qué le vamos a hacer? Y luego tengo aquí un invento que me hice yo, que esto es como un esfoliante, pero... No te voy a dar la receta porque es que no me ha salido muy bien, no me gusta mucho el resultado. Y luego para hacérmela, bueno, estas pinzas que utilizo yo para peinarme y demás. Y luego por aquí tengo mi súper corta uñas, que me encanta. Que lo utilizo mucho porque yo soy de llevar las uñas muy cortitas y sí que es verdad que a veces pues tiro de corta uñas. Esto que es para los pies, para la dureza de los pies y demás. Como si fuera, no es una piedra pomeja, es plástico, no sé. Este es del mercadona también. ¿Qué más tengo por aquí? Una lima, que este tipo de lima es la que a mí me gusta. Tengo también esta lima, que sí que es verdad que esta la utilizo muy poco. Porque a mí, yo tengo la uña muy flojita y me abre mucho la uña capa, entonces la utilizo muy poco. La utilizo lo mejor para limar lo que son los laterales por aquí. ¿Alguna vez la he utilizado para eso? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Tengo este aplicador de alcohol metido en un pulverizador. Y lo utilizo para desinfectar las herramientas. Por ejemplo, cuando he utilizado las limas, los palitos de naranja y lo demás, pues las limpio con este poquito de alcohol y se quedan desinfectadas. Este es un truquito que me enseñó Anjara. ¿Qué más tengo? Tengo este vitaminado de uñas, que también es de Deli Plus, me queda ya muy poquito. Cuando me hago la manícula, pues me lo pongo sobre todo en lo que es la zona de la uña y la cutícula y le doy un masajito con esto. Y ya, ¿qué más tengo? Pues lo que tengo son palitos de estos de naranjo. Porque a mí yo nunca me quito la cutícula. Lo que hago es que la retiro hacia atrás y ya está. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poco lo que hay en el cajón de... Bueno, un poco no, me falta este. Pero este, que es donde están todas las cosas de mascarillas, cremas que tengo, a lo mejor que todavía no he empezado y demás. Aquí tengo un montón de cosas. Pero bueno, eso ya te lo enseño otro día. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Me encantaría que me dejaras en los comentarios ideas sobre vídeos que te gustaría que fuese grabando. Y ya sabes, puedes suscribirte al canal, dar dedito hacia arriba y compartir en tus redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Suscríbete al canal!